¿Qué es la Universidad de Insurgentes? Wow, hablar de una pertenecer a esa institución es hablar de toda una formación dentro de la Universidad de Insurgentes. Parto de ser un estudiante en 95, posteriormente dar clases a partir de 99 y posteriormente ya a estas alturas obtener la coordinación. Muchos beneficios, mucha experiencia, demasiado aprendizaje creo, es un aprendizaje constante el que uno tiene y mucho orgullo, la verdad es que es mucho orgullo pertenecer a esta institución. Es una universidad que a final de cuentas ha trascendido a lo largo de muchísimos años, no es una universidad nueva, es una universidad que a pesar de esos veintitantos años que tiene, casi 30 años diríamos, se ha consolidado como lo que es, una verdadera casa de estudios. Uno de los principales atractivos que Universidad de Insurgentes tiene es obviamente el que a los alumnos no se les detiene el estudio. Inclusive vienen alumnos esperando que llegue septiembre. Creo que esta parte a lo mejor que se maneja, el hecho de generar, pues que los alumnos se puedan inscribir en cualquier momento, o sea, le da una amplia sensación de estabilidad a los alumnos. Si no te puedes esperar hasta septiembre, no te puedes esperar, puedes empezar en septiembre, puedes empezar en mayo, puedes empezar en enero, puedes empezar. O sea, esto que tiene Universidad de Insurgentes no hay pretexto para estudiar. Lo tenemos y obviamente creo que es una parte muy importante, ¿no? A diferencia de otras universidades que se tienen que quizás esperar hasta un año después, nosotros no. Con nosotros no hay ningún pretexto para poder iniciar una licenciatura, ¿no? Creo que es una de las experiencias. Creo que trabajar entre universidades de Insurgentes, desde mi punto de vista, te lo tienes que ganar. No puedes ser una persona que no conozcas a la universidad. Necesitas, yo creo, que conocer bien a la universidad para poder entender todo el proceso. No puedes llegar en un momento dado, es padrísimo. Obviamente tienes que llegar y tienes que llenarte de muchas cosas. Obviamente, trabajar con los alumnos, trabajar en esto, pertenecer y sentirte parte de la Universidad de Insurgentes. Creo que es uno de los ámbitos importantísimos como, pues yo creo que como docente, es conocerlos. Como coordinaciones, todos nuestros directivos conocen a la Universidad de Insurgentes, saben en un momento dado qué es lo que tiene, áreas de oportunidad que también tenemos, porque obviamente en ese sentido también las tenemos como institución, y nuestras grandes fortalezas, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. Creo a lo mejor, y así es como lo hemos trabajado, ¿no? Yo tardé casi más de 16 años en obtener la coordinación, ¿no? Pero la verdad es que esto me ayudó muchísimo a conocer bien, bien a Universidad de Insurgentes, y saber verdaderamente cuál es nuestra verdadera fortaleza como institución.